¿Qué responsabilidad se establece por el cruce ilegal de la frontera de Azerbaiyán? De acuerdo con la ley de la República de Azerbaiyán sobre la frontera estatal de la República de Azerbaiyán, la frontera estatal de la República de Azerbaiyán es una línea y la superficie vertical que pasa a lo largo de esta línea y define los límites del territorio estatal, tierra y agua, subsuelo, mar y espacio aéreo de la República de Azerbaiyán. La frontera estatal de la República de Azerbaiyán es el límite territorial de la soberanía estatal de la República de Azerbaiyán. El control fronterizo y aduanero se realiza en relación con personas, vehículos, carga y otros bienes que cruzan la frontera estatal de la República de Azerbaiyán. El cruce ilegal de la frontera estatal de la República de Azerbaiyán significa cruzar la frontera estatal sin los documentos necesarios o fuera de los puntos de control de la frontera estatal. Sobre la base del artículo 318 del Código Penal de la República de Azerbaiyán, el cruce ilegal de la frontera estatal se castiga con pena de prisión de hasta dos años. El sujeto de este delito puede ser una persona que haya cumplido 16 años antes de la comisión del delito, así como ciudadanos extranjeros y apátridas. ¿Tiene una visa para ingresar a Azerbaiyán? Una visa es un documento oficial que da a los extranjeros y apátridas el derecho a entrar y salir de la República de Azerbaiyán a través de puntos de control ubicados en la frontera estatal de la manera prescrita y permanecer temporalmente en el país durante el periodo especificado en la visa. Los extranjeros y apátridas que ingresan a la República de Azerbaiyán deben obtener una visa de acuerdo con el procedimiento establecido. Un extranjero o apátrida que desee visitar la República de Azerbaiyán debe solicitar una visa en persona o por medio de un representante en las misiones diplomáticas y consulados de la República de Azerbaiyán ubicados en su país de residencia o en terceros países. Los territorios de la República de Azerbaiyán ocupados por Armenia, los cuales son Nagorno-Karabar y sus siete regiones adyacentes, Agdam, Yebrail, Fisulí, Kelbahar, Gubatli, Lachín y Sanguilán son parte integral de la República de Azerbaiyán. En la resolución 62-243 de la Organización de las Naciones Unidas del 14 de marzo de 2008, la situación en los territorios ocupados de Azerbaiyán se confirmó una vez más la integridad territorial y la soberanía de Azerbaiyán. La Fiscalía General de la República de Azerbaiyán advierte a todas las personas, incluidos los ciudadanos extranjeros y los apátridas, sobre la responsabilidad penal o del cruce ilegal de la frontera estatal de nuestro país y recomienda evitar tales acciones.